ehhh sea bienvenidos a un nuevo episodio de HOLOW sean bienvenidos a episodio al episodio aah reactor ¿Qué episodio estamos? ¿16? ¿Episodio 16? De Halo Y claro que sí, ¿cómo que no? ¡Puros flots en este episodio! ¡Puros flots! Estamos a dos niveles de acabar el juego Dato curioso Si no han visto... ¡Oh, my goodness! 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 Si no me han seguido en Twitch ¿Me pueden seguir? ¿What the fuck? ¿Me pueden seguir en Twitch? Subo live streams Pinche odio Mira, ¿podría llegar allá? A ver Igual me tengo que tirar, ¿verdad? Pero quiero ver si... ¡Ah! No puedo soltar Checkpoint Aquí viene... Vamos a empezar con lo rudo ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Tranquilo, camarada Tranquilo No tengo vida Está diciendo Pueden seguirme en Twitch Estoy subiendo Pues subo live streams Este... Ayer Ayer... Ayer, ayer, güey Sí, ayer Es que, pues, ayer fue Pero, pues, no sé cuándo voy a subir este video Ya nos pasamos la campaña de Halo 3 Probablemente cuando suba este video Ya nos vamos a ver Pasado la campaña de Halo 4 también Así que, vayan a checar ¿Qué estoy jugando? Uy, esto en legendaria Está horrible Recuerdo Recuerdo cuando me pasé en legendaria ¡Ve! Aquí en el Halo 1 La esquina tenía 12 balas Creo que son 12 balas Creo que son 12 balas Y en el Mure Halo 3 Tienes 7 balas 7, güey 7 O sea, Dross Tiene Dross balas Y eso está feo Porque tienes que estar recargando Cada 7 disparos Igual, yo recargo cada rato, ¿verdad? Pero Se te acaba más rápido el cartucho Entonces Tienes el cartucho lleno Estás Pas, 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 pas Este Se te acaba más rápido En el 3 Que aquí Y luego también en el 3 No puedes recargar Y disparar inmediatamente ¡Es asqueroso! Bueno, para los niveles De los Flux, ¿verdad? Sugar 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 ¡Eh! ¡Ahí hay vida! ¡Yay! Ok Ok, aquí van a citar Las Nuiper Vamos a hacer magia Ok Ahí está uno ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro ¡Ahora es! Este nivel es horrible Recarga vida Recarga Recarga vida Recarga escudo Recarga el escudo Recarga el escudo ¡No me disparas a mí! ¡Sí! ¡Soy compa! ¡Soy compa! ¡Soy compa! ¡Mátense entre ustedes! ¡Yo no! ¡Dónde le voy! Espero pasar este nivel En este episodio Porque la verdad no No me... ¡Eh! Me gusta este nivel ¡No me gusta! Demasiado hardcore De hecho no me gusta Ningún penúltimo nivel De Halo Ninguno O sea, bueno Del 1 al 3 Porque pues Pinches Halo 4 Está bien culero Es que neta El diseño de nivel Está horrible O sea, es que no está feo Pero... Pero no hay flots Y eso era lo que me gustaba De los Halo 1 al 3 De acá De que penúltimo nivel Es una cosa flot Así bien horrible En todos Todos los penúltimos niveles Bueno, no En el del Halo 2 No En el del Halo 2 Es... Ah, entonces Nomás es en el... Sí, se me olvida Que no sirven Las balas normales Con los estúpidos flots Así que vámonos Ignóralos Ignóralos Al cabo está Hacen normal No pasa nada Eh... Vamos a agarrarnos Al escudo Corre 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 What the fuck A ver A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Sube 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 Ya no... Ah, ya no tengo balas de escopeta Eso es malo No, no tengo balas de escopeta Cosmo Queremos Más Mostradme un arma, por favor No puedo pasarme esto Con un sniper Creo que el juego está un poquito alto Le voy a bajar un poquito Ok, está bien Creo que lo dejé igual, pero bueno No importa, no importa ¡Uh! ¡Magones! Necesito un arma ¡Uy! No funciona Eh, una escopeta Oh, qué bien, no tiene nada ¿Por qué la puedo agarrar entonces? ¿Por qué la puedo agarrar si no tiene nada? Eh, dame tu escopeta Dame munición Yay Bueno, o sea, este nivel está tan feo Pero no se compara con el de la biblioteca Uy, ese nivel está horrible Pero horrible El de la biblioteca No, no, no ¡Uy! Mira, se levantan otra vez ¿Qué pido? What the fuck Mírate No, me tengo que tirar por ahí Ok ¡Uh! Mala idea Ya me quedé sin vida Ok Recarga el escudo Recarga Ok, ahí está Eh, que despreció una granada Calmado, carnal Calmado Tú y yo no somos enemigos Bueno, no, debería What the fuck ¿Qué fue eso? La granada ni me pegó Ok Ok, ok, ok No importa No importa No importa Veo, o sea Que aquí tiene un estúpido rango inmenso la escopeta ¿Por qué? ¿Por qué le cortaron el rango? ¿Por qué? No sé Me da esa sensación De que los juegos viejos Son más grandes Que los juegos nuevos Me refiero Literalmente Grandes O sea No en historia Ni en Contenido Sino así Que ¡Oh! ¿Por qué no se muere? Me bajó toda la vida Ese Idiota Qué pido, güey No Qué la chinga Este Literal de que Esta escopeta Se ve más grande Aquí Que en En el 3 O sea Yo sé que en el 3 Es más grande Pero me da Me da esa sensación ¿No? De De como que Como que es más HD Se ve como que más chiquito No sé Ahora putz Réganse putz Ahí les va putz No tengo munición No tengo What the fuck What Armado Armado Wow Wow Hey Calmado Colonel Eh Vida O sea ¿Me hacen bajar? Para luego Volver a subir No Aquí voy a bajar Necesito subir Fuck you Todos Fuck you Y luego me gusta Ah Bueno Acá subimos Hoy me lo termino Hoy me lo termino Hoy voy a grabar Todos los Todos los episodios Hoy es domingo Hoy es domingo Es sábado Debería estar streameando Pero en realidad estoy grabando Porque no sabía que streamear Y dije, vamos a jugar Halo Vamos a jugar Halo, ya menos lo terminamos Madagascunis, madagascunis What the fuck What the fuck You mad bro You mad Que pedo Se avientan como locas What the fuck Ay cabrón Me caga Me caga eso, cuando te vienen disparando De frente Con el rifle Que te parpadean rojo Que asco The captain Wow A ver, calmada, calmada Calmada, no puedo hacer nada Tú salte de tu Figura holográfica Y ayúdame Fuck Mira estos Putz Listo ya Llegamos con el capitán No human life signs detected The captain He's one of them We can't let the flood get off this ring You know what he'd expect What he'd want us to do One of us, one of us What the fuck What the fuck It's done I have the code You should go You need to get back to the pillar of honor Let's go back to the shuttle bay and find a ride Escape via the shit What the fuck Fucking this shit You mad bro You mad Brother Oh my goodness Oh my goodness Calmado 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 Ay mira su Fuck 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 ¿Qué? Agh Con su Estúpido rifle Recarga Fucking shit Muy bien Ya 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 nomás me siguen puras esporas Puras esporitas Eh vida No Ay fucking Ah no agarré la vida Que bien Ahora si Hey Tiene una bazooka Que pedo Lo que no entiendo es porque los grunts con bazooka explotan Cuando ¿Por donde es? Creo que no por acá Ah mira acá hay vida Había Bueno hay Hay Pude haber agarrado la vida que estaba ahí Checkpoint Ay checkpoint Pero ya lo vamos a acabar Así que Así que vamos a seguirle Quédate Calmado Calmado Carnal Calma Tranquis 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 Ok hay que bajar Mira Banshees Ok Podría bajar por aquí Trabajar de una manera rápida Trabajar de una manera rápida Vamos a esperar que se los lleven Agarra el Banshee Terminamos la misión El Dun sartén De una manera rápida Vecina El Dun sartén Arrollador Ac happy ¡Seguando!